... ... Oye, si hablamos de Salvador, no podemos olvidar el asunto de la independencia de Cataluña. Hombre, el tema. La entrevista con Artur Mas, que probablemente este sea uno de los temas que más quebraderos de cabeza te haya dado. Sí. Así, en la calle y tal, porque ya que estamos hablando tan claro y tan como en casa, hay que decir también que los nacionalismos tienen la capacidad de volver a las personas más razonables del mundo en segundos, en personas muy radicales. Sí. Y que incluso no te vuelven a hablar en la vida. A mí lo que pasa es que creo que en este país tenemos varios nacionalismos, no solo el catalán. Y desde luego. Yo creo que hay un nacionalismo español también durísimo, por mucho que muchos digan, no, no, esto es patriotismo. Y a mí me pasa una cosa, que es que yo no siento demasiada simpatía por las banderas, o sea, por la del Barça, que soy del Barça y con esta sí que me lo paso bien, pero lo siento por los madridistas que he visto. Ha habido una persona que... Pero no, 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 hubo un programa, en una película de David Trueba, que se llamaba, es un documental con Fernando Fernández Gómez, se llamaba La silla de Fernando, Fernando Gómez hablaba de Gila, y Gila le hizo un día una definición del patriotismo. Y Gila le decía a Fernández Gómez, dice, yo no, no soy patriota. Y Fernández Gómez le dijo, bueno, pero cómo no eres patriota. Y dice, pues es que para mí el patriotismo es un invento de las clases dirigentes para que las clases inferiores se preocupen por las cosas que preocupan solo a las clases dirigentes. Y me pareció una definición que, solo porque la dijo Gila, ya dije, bueno, pues bienvenida. Y es una definición que no creo que esté muy equivocada. Muy lejos de la historia. No, creo que esté muy equivocada. Creo que a veces nos preocupamos mucho por eso, por las banderas, y no me gustaría que eso hiciese, bueno, pues silenciar el tema que yo creo que ahora sí que realmente nos tendría que preocupar, que es esa cada vez mayor desigualdad de la sociedad, ese castigo que están sufriendo los más desfavorecidos, nacional, que para mucha gente es importante y que yo respeto muchísimo, porque además vivo en un sitio donde eso se vive con intensidad, pero no sé, espero que lo demás no se olvide tampoco. Está muy bien.